¡Bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bien bueno este avión, verdad, Lina? Está increíble, pues ¿a dónde estamos viendo? ¡Qué bonita pista! Sí, hay que conectarlo a una pared, pero no hay una pared. ¿No ves una pared por ahí para conectar el avión? Yo no veo una pared, sino estaría escalando. Pero vamos a ver lo bueno que son los osos escalando. Buenas tardes. ¿Cómo a ver? ¿Osos escalando? Osos escalando, es como lo escuchas. Y mira, ¿tú puedes? ¿Son cabras? No, son osos. ¿Qué pasó a Lina ya llegando y repartiendo calor? Pues mira. ¿Es en serio? Así como lo ves. A mí se me hace que es una botarga. No, así como lo ves. Así de buenos son los osos escalando. Como si nada, como si estuviera pues así caminando nomás. Yo creo que ahí ya tiene un resquemor machín, porque si te vas para abajo... Uy, pues ya no vuelves ahí. Dicen que a ese oso le dicen piqué. ¿Por qué? ¡Eso sí es! Ahorita se va a ir a... ¡Mis queridísimos parientes! ¡Ya te estabas tardando! La verdad... No, pues mira. Oye, yo creo que ese oso lleva ahí un verano, porque de ahí no va a pasar. Está terroso el oso. Está terrible, el oso terroso. ¡Qué terror! ¿Viste los tenidos así a los osos? ¡Oh, my God! ¡Qué bárbaro! Bueno, y hablando de osos, mis parientes, veamos ahora a esta taquería en el Mar Negro, donde este hombre auxiliaron, nada más ni nada menos que a un osés, ¿no? Que estaba muy lejos de la costa. ¡Miren nada más! Lograron, después de varios intentos, atraparlo en una red y llevarlo a la orilla. ¿Y cómo llegó hasta ahí? Eso sí, eso sí, no lo vamos a saber jamás. ¡Jamás! Pero eso es chance, sí, mira, mira, qué bueno. ¿Cómo fue que llegó un osésmo al mar? Imagínate, pobrecito, lo que ha de decir ahí, si no, oigan, qué difícil está la vida de oso. Me hubieran dado unas escamas. Claro, una cola de sirena, y puedes cubrirla un poquito mejor. Oye, pero ahí... Pero mira, ahí está, sí lo pudieron rescatar. Sí, qué buena onda. Qué buena onda. Y ahí al horno. No, 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 no. Pero míralo, losito. ¿Ya iba a ser presa de un tiburón? Sí, menos mal, justo a tiempo. Dale, Alina, pues vámonos con Daniela Baeza, quien nos tiene información muy importante. ¡Ah! ¡Y carca! Llevar un calzado inadecuado o de mala calidad puede repercutir en tu salud corto o largo plazo, e incluso causar diversas enfermedades o dolencias. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido alguno de estos síntomas? Inflamación, dolores agudos en la planta de los pies, deformaciones y dolor en articulaciones, rodillas y tobillos. El calzado, créanme, que juega un papel esencial en nuestra salud. ¿Sí o no, Lu? Totalmente de acuerdo, mi querida Dani. Y para todo esto fue creado iBalance, el calzado más seguro para cuidarnos en cada paso. Desarrollado en Italia después de cuatro años de investigación para lograr el único zapato que combina seguridad, comodidad para nuestros pies, ayudándonos a reducir el esfuerzo de los músculos, tendones, dándonos soporte, confianza y lo mejor, lo pueden usar en todo tipo de superficies. Y a ver, ya se estarán preguntando, pero a ver, quiero pruebas, demuéstrame qué tiene de diferente iBalance con unos tenis convencionales. Bueno, aquí se los voy a demostrar. Tengo dos zapatos que por fuera, pues podríamos pensar que se parecen, incluso podríamos decir que son idénticos, pero pongan atención. Los voy a girar y ¿qué podemos observar? Las capas que los componen. Este primer calzado, el convencional, mira, no tiene ni forma, se cae, no tiene soporte, no tiene estabilidad. ¿Qué comodidad nos podría brindar? Por supuesto, ninguna. Tiene solamente dos capas. Este zapato, de verdad, no lo utilicen, porque luego por eso nos estamos cayendo, nos provoca dolores en las articulaciones. En cambio, iBalance tiene cinco capas, entre las que destaca su doble plantilla de confort, otorgando una máxima comodidad y, por supuesto, reduciendo el esfuerzo al caminar. Oye, unas plantillas con estas características que ya mencionaste, la verdad es que te cuestan carísimas, casi como unos zapatos, pero iBalance lo tiene todo. Además, en la parte interna, cuenta con una estructura de forma hexagonal, anti-impactos, almacenando 30% más aire y logrando una mejor distribución del peso de todo el cuerpo. Claro, mira, esta estructura funciona como unos amortiguadores que absorben el impacto de cada paso que damos. Por eso los puedes utilizar muchas horas y disminuyen el cansancio, aumentan la productividad. Y si marcan ahora mismo al número que está apareciendo en pantalla, les voy a mandar dos pares de iBalance pagando solamente unos dos por uno y eso no es todo. 50% de descuento. Ustedes eligen el color, la talla que deseen. iBalance protege nuestros pies gracias a su densidad. También mejora nuestra estabilidad. Nos alinea desde los tobillos hasta la cadera, brindándonos una mejor postura y distribuyendo adecuadamente el peso de nuestro cuerpo, otorgando un máximo confort. Por supuesto, son muy fáciles de poner, de quitar, porque tienen un práctico cierre y hasta nos aumentan unos centímetros que a todos nos encanta. Y mira, hoy está con nosotros Flavio, vente para acá. Flavio, bienvenido. Él ya está utilizando sus iBalance color beige que se le ven muy bien. Cuéntale a todos por qué te gusta utilizar iBalance. Bueno, me gustan porque son cómodos, son resistentes. La verdad, me siento muy bien con ellos. Yo, por lo regular, ando mucho tiempo en la calle, caminando obviamente y la verdad, llego a casa casi sin dolor de pies, de articulaciones. Me siento muy bien. La verdad, me atrevería a recomendarlos ampliamente. Gracias, Flavio. Ay, Flavio, muy bien. Bien, oigan y aparte, son para toda la familia, trabajadores, amas de casa, doctores, estudiantes, adultos mayores, todos, todos los que necesitan esa comodidad y esa seguridad. Además, tienen un diseño padrísimo. Mira, quedan con todo. Aquí, Flavio, se ve súper bien y tú también con los de color negro. Gracias, quedan con todo. Y bueno, ya les dije que hoy les estamos mandando dos pares de iBalance por el precio de uno, 50% de descuento, pero adicional, totalmente gratis, les vamos a mandar el corrector de postura que está utilizando, Flavio. Es inteligente, vibra automáticamente para recordarte que debes tener la postura correcta, es ajustable, cómodo y muy fácil de utilizar. Así es, así que ya saben, CB Directo te invita a disfrutar de toda esta promoción, marca ya y llévate estos iBalance. Muchísimas gracias. Vámonos a las noticias con más información. Continuamos con la información, el huracán Otis en estos momentos ya es categoría uno, esto de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional y de Conagua. Debido a la fuerza con la que el huracán Otis impactó Guerrero, el puerto de Acapulco se quedó sin energía eléctrica, esto provocó que se perdieran las comunicaciones, no hay servicio de internet ni de telefonía. Además de Acapulco también hay afectaciones similares en Tecpan, Coyuca de Benítez, Juárez y Atoyac. Se reportan daños y derrumbes en algunos tramos carreteros. Esta mañana Capufe informó que continúa el cierre en ambos sentidos en el kilómetro 360 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, esto por un deslave. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua se esperan lluvias intensas, rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, oleaje elevado de hasta 5 metros y posibles trombas marinas. Todo esto en la costa de Guerrero. Insistimos, la emergencia no ha terminado. Y la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que emprendió acciones inmediatas para poder establecer este servicio eléctrico a la brevedad, con lo cual consiguió restituir el suministro al 40% de los 504.340 usuarios que se han visto afectados por el huracán en Guerrero. Detalla que para la atención de esta emergencia la CFE dispuso de un equipo conformado por 846 trabajadores electricistas, 96 grúas, 347 vehículos, 26 plantas de emergencia y un helicóptero. En este entorno el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en su conferencia matutina que ya se está aplicando el plan DN-3 y el plan marina para apoyar hacia la población afectada por el huracán Otis. Así lo dijo. Llegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, en Coyuca, de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones por completo y está saliendo el general secretario, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones, Transportes, la directora de Protección Civil. Desde ayer estamos allá, hay brigadas del Ejército, de la Marina, se está aplicando el plan DN-3, el plan Marina. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que se encuentra en Acapulco, en donde se reportan afectaciones en la comunicación móvil. Escribió que ya están en coordinación para poder restablecer las líneas de telefonía lo antes posible. Informó también que desde las primeras horas de hoy se han reunido con representantes de los tres niveles de gobierno para evaluar así los daños causados por este huracán durante la madrugada. Agregó que desde el primer momento se ha mantenido comunicación permanente con las y los alcaldes de los municipios de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande, en donde ya se brinda atención a quienes lo requieren. Finalmente, señala que durante el día estará en territorio pendiente de las necesidades del pueblo. Pide mantener la calma, evitar la difusión de rumores y seguir atentos a la información oficial. Y agradecemos que nos tome la llamada al capitán primero de Fuerza Aérea y el meteorólogo Cristian Giovanni Flores Miranda de la Fuerza Aérea Mexicana, quien tiene más detalles sobre lo que ocurre con este huracán Otis. Muy buenos días y nuevamente gracias por regalarnos estos minutos para Expreso de la Mañana. Buenos días, aquí el capitán Miranda desde el Centro Nacional de Análisis y Pronósticos de la Fuerza Aérea Mexicana aquí en coordinación con el Ejército Mexicano. Estamos a la hora. Muy buenos días. Buenos días, capitán. Gracias. Y bueno, hemos estado viendo, hemos estado informando acerca de estos efectos del huracán Otis y por lo que hemos estado informando también y por lo que se ha dicho, la emergencia todavía continúa. Ya pasó lo peor que fue cuando tocó tierra, pero todavía hay peligro, la población tiene que estar alerta. Sí, todavía estamos en esta fase de auxilio. De hecho, el día de ayer inició y ya ve que tocó tierra a la una de la mañana y tocó como categoría 5. Entonces, las afectaciones pues sí son considerables. El Ejército ya se desplegó justamente para la aplicación en el Plan N3 con la fase de auxilio, ya la fase preventiva donde se tenía ya el movimiento de personal, de tropas, de despensas y de aeronaves pues ya pasó, ahorita estamos en la fase de auxilio y pues se han tenido ahí algunos daños considerables y se va a mantener toda la fase durante este día ya que el huracán está en tierra y se mantiene desplazándose hacia el noroeste. Capitán, ¿qué se hace, qué hace el Ejército cuando se activa este Plan N3 en fase de auxilio? ¿Qué es lo que hacen? Pues primero, previa coordinación con el Plan del Ejército Guardia Nacional aquí en el Estado Mayor de la Secretaría ya inició con movimiento de aeronaves, despensas y ahorita justamente está evaluando los daños, las afectaciones. Un batallón también ya se trasladó en tierra para apoyar a la población civil y los daños materiales. Sobre todo lo que se busca es que las personas no queden vulnerables ante los deslaves, justamente que hoy si continuamos con lluvias, ya posteriormente para mañana iniciamos la fase de recuperación, ya en esta fase pues ya vamos a estar trabajando. Tenemos 447 elementos del batallón que se le llama BAEA, que es el batallón de atención a emergencias, que lo constituye un grupo de búsqueda y rescate y un grupo de rescate de alta montaña, una compañía de multipropósito que son canófilos, un acuático y una compañía de parques para desplegar en el municipio. Primeramente en el municipio de Guerrero y ya posteriormente los municipios aledaños. Capitán, estos 447 elementos que nos menciona de BAEA ya han podido hacer un recorrido, ya han podido informar, porque hasta el momento lo que se tiene es que no hay víctimas oportunamente, pero ¿esto usted cree que podría cambiar cuando empiece la labor de estos elementos? ¿Capitán? Se tiene que evaluar porque ahorita a las 4 de la mañana se trasladó el batallón vía terrestre de la Ciudad de México y ya una vez que evalúen hasta el momento no se han reportado víctimas. ¿Heridos? Tampoco heridos se han reportado. ¿Cuáles son las recomendaciones, las medidas de seguridad que se dan en estos momentos a la población y también no podemos dejar a un lado a los turistas? Es un lugar sumamente turístico, estaba en un 50%, la autopista, los caminos tienen afectaciones, los turistas, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues han llamado a los turistas para que se acerquen a los albergues, se habilitaron 37 albergues, 3 en Acapulco, 3 en Atulla de Álvarez, 3 en Benito Juárez, en Tepac de Galeana, en Coyuca de Benítez, todos los municipios aledaños si es necesaria, para que en el caso de que se requiera ellos se acerquen a los albergues, ahí se les va a proporcionar todos los medios, alimentación, para que ahí se encuentren sin ningún inconveniente, puedan dormir, todo se les va a proporcionar hasta que se establezcan las comunicaciones y los daños que hay ahí en el municipio. Excelente, pues nuevamente le agradezco que nos haya tomado la llamada y nos quedamos en contacto con ustedes por cualquier información que surja. Gracias, capitán. Claro que sí, aquí estamos a la orden y seguimos en comunicación. Muchas gracias, el capitán Cristian Giovanni. Gracias. Luisa Peña, una estilista de moda, compartió a través de sus redes sociales cómo fue a pasar este huracán de categoría 5 en el puerto de Acapulco. Ella está hospedada en el Hotel Princes, relató que Otis destruyó las ventanas y el techo además, dijo que tuvo que esconderse en un clóset para refugiarse del impacto de Otis. Son las 3.15 de la mañana, estoy en Acapulco, en el Hotel Princes. Acaba de pasar lo más cañón que fue, literal, estuve en el ojo del huracán. y bueno, me acaban de rescatar, en algún momento alrededor de las 11 de la noche se fue la luz y los vientos estuvieron a todo lo que da, 260 o más y me escondí en el clóset y literal pues empecé a rezar, a meditar y a totalmente calmarme aunque el pánico sea podero de mí de tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más. Yo sé que no soy la única y mucha gente y estoy afortunada y estoy aquí y estoy viva y todo bien y no me pasó nada. Aquí reportan que todavía no saben no saben cuáles son los daños más allá de los materiales pero les puedo decir que está destruido. En mi cuarto bueno, se cayó el techo se rompieron los vidrios este inundado los pisos a partir del piso 4 para arriba sin 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 luz y bueno y esto esto no es nada literal esto no es nada ahorita que venía bajando las escaleras venía viendo piso por piso los pasillos destrozados seguro se entrarán ya en las noticias normalmente mañana y bueno pues aquí toda esta gente estamos bueno gracias a Dios a salvo aquí en el resguardados y pues esperando a ver qué procede se espera que hoy miércoles sean demolidas las casas que se fueron que se vieron afectadas ayer por la explosión por acumulación de gas esto en la alcaldía Gustavo Amadero donde tuvimos a lo largo del día el reporte de lo que ocurría por allá ahora Lisbeth Hernández se encuentra en este punto y nos actualiza la información Lisbeth adelante te escuchamos así es querida Ana Lucía para este momento ya tenemos la llegada de personal de la alcaldía Gustavo Amadero que viene a apoyar justamente las labores de demolición que están planeadas para el día de hoy que están planeadas para iniciar alrededor de las nueve de la mañana sin embargo pues nada pueden hacer porque la presencia también es importante de los elementos de protección civil ellos tienen que acudir a esta zona para garantizar pues las condiciones las condiciones justamente que sean propicias para que comiencen estos trabajos de demolición que también déjame comentarte podrían ser retrasados debido a las condiciones climáticas debido a la lluvia que se presenta también en esta alcaldía Lisbeth perdóname que te interrumpa pero me voy a comunicar en estos momentos con Laura Velázquez alzúa coordinadora nacional de protección civil que nos está regalando unos minutos coordinadora gracias por tomarnos la llamada bueno ¿me escuchan? sí la escuchamos perfectamente bien coordinadora y le agradezco gracias nuevamente por tomarnos la llamada y bueno este panorama de Otis que pegó en las costas de Guerrero en Acapulco con muchísima fuerza y estamos viendo apenas los efectos que ha causado ¿qué nos podría informar hasta el momento coordinadora? claro que sí en efecto en los primeros minutos del día de hoy este huracán Otis de categoría 5 tocó tierra en las costas central de Acapulco en estos momentos ya es categoría 1 se ha debilitado a huracán categoría 1 sin embargo no es para que nos confiemos y salgamos es muy importante que sigamos siendo muy reservados y que sigamos al interior de nuestros domicilios o donde nos encontremos y que sea seguro para todos con los que estamos es muy importante por favor esperar la información oficial de la que estaremos dando poco a poco dando a conocer en el momento en que empiece a restablecerse la comunicación lamentablemente no tenemos servicio de internet y no tenemos comunicación con muchos de nuestros compañeros que ya se encuentran allá hay que recordar que la tormenta tropical nos avisó desde hace varios días que llegaba y compañeros de protección civil nacional sedena marina y guardia nacional se adelantaron para hacer acciones preventivas así es que hay gente ya allá trabajando seguramente dando mucho auxilio porque en efecto este huracán Otis es en este momento ya se ha convertido en uno de los huracanes más fuertes que hayan tocado las tierras del pacífico de México superando incluso por mucho el huracán Patricia de 2015 vamos en camino para allá hay un convoy muy importante vamos por vía carretera comunicaciones y transportes nos está abriendo camino ellos están habilitando por lo menos un carril para que pueda llegar la ayuda humanitaria y pueda llegar este convoy que viene desde el gobierno federal coordinadora esto es la autopista del sol disculpe la interrupción le preguntaba ahorita que se está transportando para allá que les están abriendo este carril es la autopista del sol así es en efecto así es es la única manera que tenemos para llegar a la ciudad de México a Acapulco lamentablemente no podemos llegar por aire no hay condiciones climáticas óptimas para poderlo hacer así es que la única manera es por vía terrestre y esperemos este llegar muy pronto para poder este iniciar con toda la ayuda que necesita la población porque si fue un huracán muy poderoso un huracán que nos ha dejado incomunicados incluso con nuestros propios compañeros de protección civil de Sedena y de Marina hay que mantenerse muy alertas por favor ser muy atentos a toda la información oficial y esperar a que nosotros nuevamente volvamos a estar en comunicación con los medios de comunicación y poder comunicar de una manera muy asertiva qué es lo que está pasando cuáles son los daños estaremos en capacidad de hacer una evaluación de daños y empezar a restablecer lo más pronto que se pueda el Acapulco que tanto queremos todos por supuesto algo que nos importa a todos hasta ahora se habla de un saldo blanco de que no hay pérdidas humanas pero esto podría cambiar ya que empieza esta evaluación de los daños tenemos que esperar a llegar afortunadamente pudimos hablar en la mañana el señor presidente de la república habló directamente con la gobernadora Evelyn Salgado y mencionó que había saldo blanco hasta el momento pero en efecto tenemos que llegar y ver de qué se trata tenemos que ver cuál es la infraestructura dañada cuáles son las viviendas dañadas que toda la gente tenga alimento caliente que tenga agua que tenga todos los servicios que se requieren principalmente de salud para que pueda restablecerse no podemos ahorita dar datos sería muy irresponsable no tenemos comunicación no tenemos comunicación con Acapulco esperemos que se pueda restablecer cuanto antes lo que estamos viendo también y lo que han dicho los expertos en estos temas fue la velocidad en la cual hablábamos de una tormenta tropical y en menos de 12 horas llegó un huracán categoría 5 algo que pues no es común eso es eso es tremendo yo quiero decirles que esto abre un panorama muy complicado para los futuros huracanes el océano el mar está muy caliente en cualquier momento una tormenta tropical se convierte en un huracán y esto es lo que acabamos nosotros de vivir el día de hoy ayer incluso a las 13 horas yo tenía una conferencia una videoconferencia con la presidenta municipal de Acapulco para ver temas de protección civil y ninguna de las dos podíamos advertir este riesgo porque ningún modelo matemático lo tenía perdido fue muy poderoso muy veloz en menos de 12 horas subió a categoría 5 vamos a estar muy alerta esto para nosotros es muy importante vamos a hacer a darlo todo no hay ningún límite estamos muy entregados a nuestro trabajo lo único que queremos es que en Acapulco las cosas estén bien y también en nuestro país los mantenemos informados por favor el plan DN3 activado la fase de auxilio 37 albergues también activados y pues si nos permite por supuesto los medios de comunicación nosotros al pendiente de ustedes de cualquier información oficial y algo que nos dijo al principio que me gustaría subrayar la emergencia todavía no ha terminado es correcto así es por favor que lo veamos de esa manera y que sigamos resguardados en seguridad si estamos en un lugar inseguro moverse a un refugio temporal cercano lamentablemente no tengo la lista actualizada porque no estoy en comunicación con ellos pero en breve en breve ya estaremos en comunicación y por supuesto que ustedes en este momento son clave los medios de comunicación son muy importantes los mantenemos informados muchísimas gracias gracias por todo lo estaremos dando a conocer gracias a usted Laura Velázquez coordinadora nacional de protección civil gracias por darnos estos minutos esa es la información que tenemos hasta el momento en torno específicamente a este huracán Otis ya como categoría 1 seguiremos informando mientras tanto vamos a los deportes Alons adelante y tú ya pensaste cómo vivirás en tu retiro cámbiate a City Banamex Afore y diseña una estrategia sólida para que logres una buena pensión recibe asesoría experta y planea tu retiro ideal además podrás realizar trámites y servicios relacionados con tu cuenta Afore de forma fácil a través de múltiples canales digitales ingresa a www.citybanamex.com diagonal tu Afore y ten una nueva relación con tu Afore Afore